¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? Yo lo vi, pero no está tan lejos. No, él no está tan lejos. Yo creo que ayer nos vio también. Estás jugando. Pero si es que le vi color de dorado. Allá está bien. Allá, mira la mierda hablando. Por medio lo vi. Yo estoy acá arriba. ¿Estás jugando? Sí, sí, pero no está tan lejos. Aquí está unos 15 minutos, 18 minutos. Ahí ya está. Sí, hija de mi mano. Todo el día, todo el día. Yo me voy a poner contra la ola y nos vamos allá. Allá está, mira, mira. Tamaño, ni muero. Ya, no está bien. No jodas. Yo vuelvo a desmirando. Yo no tengo que dar algo con el gancho grande. Pero ya está encima. Allá está, miren, miren. ¿Lo vio? Bueno, ya salió. Ya salió. ¿Está bien? Bueno, déjale verga. Echale verga. Echale verga. Me voy a acercar. Ok, me voy a acercar esto. Después recobre. Lo voy a poner de lado. Ahí está, lo voy a ir hasta arriba. Echale verga. Échale verga. Échale verga. Vamos a acercar nosotros. Échale verga. Pero el animal ya está cansado. Venle, 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 venle. Ahí como ven los chicos. Arrolla, 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 arrolla. Ya está cerca. Ya está cerca. Allá, ya lo veo. Está... 50 años. Un poco. Ahorita. Échale verga. Ya me lija aquí. Tópenlo, tópenlo. Levanta la caña. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene la caña con la aleta. Ahí está vivo. Ah, no, pues sí. Me lo pido. Ahí tengo el cárcel. Ahí está, lo vio. Ah, es que sabe que viene enredado. Viene enredado. La cola sacó. Está enredado ese hueco. Está enredado. No huevos, bien grande. Está enredado. Tópenlo, pues tópenlo. Es que ya está. Ahí está, velo. Pero no... No de enredado. No de enredado. No de enredado. Pero es que está enredado. Pues tópenlo, tenemos que acercarnos. Me lo voy a acercar. Está enredado. No, no. Somos nosotros. el rodillo está bien de lado mirenlo, tenemos que acercarnos a huevos mirenlo, mirenlo me lo voy a acercar, me lo voy a acercar y usted enrolla no, me lo voy a acercar no, es que ya está y lo que pasa es que el hibotrú está bien enredado no, mira que viene como de lado si, viene de lado mírenlo, mírenlo, mírenlo ahí está, no, jálelo con la caña y ahí, el cuello, el carrete es el que va a trabajar los huesos, bueno, también lo voy a acercar pero tiene que enrollar claro, mantengan la atención ahorita me le acerco yo creo que ya se lo masticaron creo que ya se lo masticaron ahí viene ahorita a ver que no ahí está, tamaño a verga pero creo que lo masticaron ahí lo vio va ya está cerquita ya no ruido ahorita no le voy a acercar está que pija de aleta no joda es un pija aquí pero vergota miren este viene de atrás miren, miren, miren mira, de opuesta ya viene ahogado vas a guardar y ya vamos y ya vamos vamos a wer, le va a venir para acá le va a venir para acá ¡Pu**a! ¡Pu**a! ¡Uy! ¡Viene robado! ¡Pu**a! ¡No! ¡Robado! ¡Ese era todo el joder! ¡Era todo el joder! ¡Miren que fija viene! ¡Pu**a! ¡Es que viene robado! ¡No joder! ¡Ese fue todo el pergueo! ¡Ese fue todo el pergueo! ¡Y a mi mal hijo de p**a! ¡P**a! ¡P**a! ¡Yo no tengo fuerza de levantar a ese p**o ahorita! ¡Mira que ya se iba a zafarnos! ¡Si hombre! ¡Robado lo agarró! ¡Y viene hecho! ¡P**a! ¡Bueno pues si tenemos! ¡P**a! 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 y ha robado el hueso es puta pero hay una resistencia de la puta madre en contra de en contra de la lancha en contra de todo mira que viene el muertecito no hay necesidad ni enfriar ni pesas oh rapida animal mira el tobillo eh hijo de fujado ok mira el tobillo es que esta liso ahora me ayuda voy a poner esta mira me voy a el engañador espere uff uff mira claro el engañador claro si uff puta uff 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 Jaló, pero robado, él le tiró sus fijasos y el engañador lo jodió en el colectaje, y eso es lo que nos ha pasado con el colectaje. ¿Cómo jaló? Le vengo a esa caña a Bramón. Esa caña se cae en el colectaje cuando mami. Claro, ves que al venir robado, es otro trámite. Déjame el otro gancho aquí. Ya trabajé con el gancho grande. Fije, pelea. Una pelea como de 20, 25 minutos. Y eso es que al hacerlo, nos acercamos y no estuviéramos ahí todavía. Porque apague, porque puse el motor en el car. Sí. Pero lo que se hizo fue lo correcto. Sí. Porque si no, si le aflojaba un poco. Vamos a estirarlo, ya nos vamos. No, te tiremos y nos vamos. No podemos ir rápido.